Y la mano se ría y la palma, señoras y señores, va a cantar el señor alcalde, Santo Luis. Y la mano se ría y la palma, señoras y señores, va a cantar el señor alcalde, Santo Luis. Y la mano se ría y la palma, señoras y señores, va a cantar el señor alcalde, dice. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, nunca, pero nunca, me abandones, cariño. Nunca, pero nunca, me abandones, cariño. Y la mano se arriba, ay, ay, con la palma se arriba, ay, ay, con la palma se arriba. ¡Salud! La próxima voz de los hermanos Silva. Rionas, dice. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba el baile hermoso! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, mi vida, ay, cariño Nunca, pero nunca, me abandone, cariñito Nunca, pero nunca, me abandone, cariñito Y la mano se ría, y la palma que suena Esa palma se ría Y la palma se ría, dice Arriba San Aborán, toda la vida Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandone, cariñito Nunca, pero nunca, me abandone, cariñito Y la mano se ría, y la palma que suena Arriba Comida Y la palma que suena, y que suena Luis Manuel Valdivieso Santo Rui Guerra Toda la vida Combinación perfecta Para el baile hermoso Un gran combinación perfecta Buena ciudad Música ¡Vale, cumpleaños, señor alcalde! ¡Congo yo y... Pazón, cálmate ¡Vuuh! Seguimos bailando Pazón la mano Pazón la mano ¡Vazón la mano, salón la mano, salón la mano, salón la mano! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¿Quiere que vuelvan los hermanos Silva a San Aborán? ¡No! ¿Quiere que vuelvan los hermanos Silva? En la playa de San Aborán tienen que tocar los hermanos Silva. Gracias, señor Alcánez, feliz cumpleaños. Tres vivas por los hermanos Silva. ¡Guí! 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 ¡Que vuelva! ¡Que vuelva, sí o no! ¡Yo no seré más su pañuelito, mi amor! ¡Ahora sí, señor Alcánez! ¡Ven! ¡Ey! 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 ¡Ahora sí, señor Alcánez! ¡Gracias!